Mi abuelo tenía un violín carnavalero Cuando se ponía a tocar para esos tiempos Teniendo un bombo a la par, lo volvía salamanquero No hay cosa mejor para alegrar que el fino sonido de un violín No pierde jamás su gran dulzor, suena con alba Recuerdos sabía tocar en las trincheras Serpentina de todo color, alegrándole la barra Muchachas con vestidos floreados, bien perfumadas Teniendo un bombo a la par, lo volvía salamanquero Segundita Se escuchan esas palmas Que fuerte suena el violín, cuerda de acero De chico quise aprender como mi abuelo Teniendo un bombo a la par, lo volvía salamanquero Venían todos a bailar aquí, de la banda de Santiago Sol De noche brillaba el esclendor De un violinero Recuerdos sabía tocar en las trincheras Trincheras que ya no han de volver El baile del bombo a la par, lo volvía salamanquero Nostalgias que me hacen recordar tiempos aquellos Teniendo un bombo a la par, lo volvía salamanquero De un bombo a la par, lo volvía salamanquero Gracias